Este lunes 20 de junio comenzará el programa de bacheo que consiste en la reparación de baches y eventos existentes en las principales calles de la ciudad de los Andes, durante un periodo de seis meses en la primera etapa. Las obras se encuentran a cargo de un equipo de dos técnicos y seis trabajadores quienes, utilizando tecnología en asfaltos, cumplirán el trabajo de arreglar 200 baches. Bueno, esto es inversión puramente municipal y es aproximadamente 35 millones de pesos que nosotros destinamos en esta primera etapa para poder atender estas situaciones de emergencia. Yo quiero insistir en esto, este es un bacheo de emergencia destinado principalmente a poder superar aquellas situaciones particularmente graves que encontramos en términos de baches dentro de nuestra ciudad. Hay un trabajo definitivo que estamos desarrollando. Los sectores que se intervendrán son los más emblemáticos con estos baches, como el de Santa Teresa con Elías Fonsea, Calle Arturo Prat, Pascual Bauriza, Acceso de la Villa al Horizonte, Villa La Gloria, Villa Bicentenario, Calle La Garrigue y Esmeralda Poniente, hasta Pedro Aguirre Cerda, Avenida Independencia, Avenida Chacabuco y Damero Central. Los arreglos de estos sectores deberían estar terminados en un periodo de seis meses. Nosotros tenemos un catástrofe completo de los baches que existen en nuestra ciudad. El año pasado nosotros nos dictamos un reglamento que impone la exigencia para todos quienes intervengan en las vías públicas de requerir previamente una autorización por parte de la Dirección de Obras y un plan de manejo. Y atención posterior a los baches que con esto creen de tal forma de que se mantenga en la misma calidad el pavimento antes de la intervención a con posterioridad a la intervención. Y quien no cumpla también ese reglamento contempla sanciones bastante importantes. Y ello precisamente porque hemos tenido la preocupación de poder atender sobre todo aquellas situaciones más complejas. Cabe recordar que este programa es solo de emergencia donde se espera más adelante y repavimentando algunas de las arterias más importantes y con alta cantidad de baches de los Andes.